¡Aquí te queda la acción! Me he arducido a tu cara Porque siempre acaparás y disparás Un tenebroso oso Me parece que no la captás Tiros tiró en los viniles También fluyó sobre el compás Puede ser es que siempre te aplasta Entonces te despoloco lo mocho Y yo digo a las plazas de los mochos basta Entonces siempre te aplasta Me parece al manicro que vos acá sos una subasta Entonces puedo decir que siempre represento a antes Yo digo store nobody micíni ¡Basta de ganarte! ¡Basta de sueño! yeargo tranquilo guachis Dejense que querés mi hermano tranquilo, avanzo en el terreno Bancas de plazas mochas, y este está suplicando poder entrar al templo de los buenos Vos no te da porque eres mi mamacita, hoy decís que tu mamá me cama en surpa Vos querés que de esto el karma no te gusta, porque viene y tu alma en mi pito se le gusta Pero igual, guacho, no es maldita, el skinny viene tranquilo y siempre es el que se absorbe Vos sabés que en esto se resuelve esta carrera, yo no sé el significado de basta, sé lo que es ambición y lo como se ve Pero se me queda sin aire, el skinny te puede decir que también es un real freestyle Un arigolfe, un arigolfe, un arigolfe, no digas que me ganas todos los días No, no te vayas, no te vayas, no te vayas Re seco los pibes No, no te vayas Una temática que había hecho No, no te vayas Una temática que había hecho No, no te vayas 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Vos! 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 ¡Ven a la final, no vamos! ¡Vos! 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 ¡Vos sabés que siempre te superó! ¿Qué hora es? Creo que el sol es progresar, hermanos Con eso de mí Porque vos sabés que tu progreso no se nota ¿Qué hora es de que me chupé la chota? Entendé que vos traves un puro técnico Son las I-40 y las I-45 Me la chupás, sabés que lo hago tranquilo, vos te rapás Ey, yo soy un rapópata, en el frío un psicópata ¿Cómo explicar el significado de basta tu mamá, que es una puta sexópata? ¿Vos sabés que te gusta la chota? Ey, como a vos te gusta mentir ¿Sabés que lo hacemos tranquilos? ¿Qué hora es de que me chupé la chota? Le discrimente siempre todo el skill Me parece podría ser que te dispara a tu cara un skill Entonces puede ser que es algo lógico Que ironía, le toca a qué hora es y tiene en la mente un desorden cronológico Ve, no la captás ninguna Tiro rap, hermano, puede ser que a vos nadie te juna Entonces puede ser que es la hora de acribillar Es la hora, es la hora, sí, es la hora de que me toque ganar Entonces, ya me perdiste Tengo el talento, me parece que siempre lo inhibiste Entonces puede ser que siempre soy feroz Porque en la ronda este gira el porro en el sentido de la aguja del reloj Para tener un poco más de suerte Me parece que tu camino y tu destino va a ser mucho más que inerte Entonces puede ser que sacudas Y es la hora de que elija esta batalla si te tiro la verdad más cruz ¡Bum! ¡Me enfoca! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Temática, dale! ¡Temática, dale! ¡Vivre! ¡Vivre o con temática? ¡Libre, muchachos! ¿Qué quieren ustedes? ¿Vos querés temática? ¿Vos querés temática? No sé, como quieras vos Viera papel o tijeras y el que gane al hijo es libre ¡Temática, dale! ¡Temática más, dale! ¿Una temática más? ¡Temática, dale! ¡Vamos a tres, tres, tres! ¡Voy Silo, corta el video! ¡Ladré! ¡Bum! 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 Ok, Skinny me parece porque eso es tan mucho, te lo pregunto Me parece que tu talento nunca estuvo al punto Porque yo vengo a improvisar al mundo, nunca lo voy a dividir Lo voy a poner a un trap para que lo disfrutemos todos juntos Porque yo nunca hago división ni rivalidad Yo tengo improvisación, te lo declaro con calidad Entonces rap, que siempre te interpreta Porque yo tengo rimas que van a salir más que de otros planetas Interplanetarias, rimas rutinarias Vamos a rapear, hermano, con rimas que van a salir más que diarias En el rap siempre se aferra Me parece que estamos en el planeta y vos estás cuerpo a tierra Entonces siempre estás, siempre te cachina Tengo el rap, hermano, represento siempre a la Argentina Porque Sor con todos los planetas siempre se lima Estamos en la tierra, bien abajo, acompañado a vos de chivas No, pero guachín, sabés que lo hago y yo a vos te hundo Vos tu pecho frío, entonces andate para Ushuaia, el fin del mundo Entendés que el skinny, sabés que a vos te daña Yo peleo por los mundos, vos por levantarte por las mañanas Vos sabés que siempre lo haces bien El skinny tranquilo te demuestra que es un represente Porque no me importa esto la de zona Me parece, me desagrada tu persona No me hables de compartir ¿Cómo le podés hablar de compartir a un conquistador de zona? Ey, brudas, porque de eso se trata De representar en otro lado, dejar huellas, no solo latas Entendés, guachín, que sos una suripanta De puta te tratan, porque en esta junta sos la gata Es así de simple Porque yo implemento y sabés que soy danino ¡Tiempo! ¡Un aplauso para la final! ¡Vamos a darle! 3, 2, 1... ¡Réplica! Estás cansado ¿Era de la corte curado? ¡Sí, de la corte! A ver, Ravigoni. ¿Catomática? ¡Bravo! Pero guachín, es normal que esto se inhibe. Lo que pasa es que el rap siempre se exhibe. Acá, allá, adelante de los pibes, vos no sos el Barcelona, vos sos fracasado como River. ¡Uuuuh! Que siempre van de escribe. Tengo el talento, hermano, vos sabés que siempre la exhibe. Entonces puede ser que vos sos un aprendiz. Sí, yo soy River, fui a otro país a representar nuestro país. Sí, fuiste a representar otro país. Ni siquiera fuiste a Esperanza. ¿Por qué mentís? ¿Entendés que lo hago solamente te diluís? Porque no fluís con un beat, menos sin un beat. Sos un infeliz. Un infeliz. Me parece que en tu cara la bomba provocó una cicatriz. Entonces tiro el rap que siempre te estropea. Yo también iría a todas las otras ciudades y tu marido te exhibe. ¡Eh, guachín! Con esa nariz tomas merca. Una cicatriz en mi cara sí se me puso muy cerca. Ey, vos sabés que me lastimaste la cara. Pero igual, el cojín ya no pasa nada. Entonces puede ser que mi talento se distinga. Me parece que puede ser que vos me vas a ganar sin minga. Entonces yo te digo lo linda. Hermano, no sos prudente porque los cargadientes también pinchan. Claro. Mirá como lo hago y soy más que agresivo. Vos sos muy poco creativo. El skinny es más que destructivo. Dos réplicas porque no quieren que salga campeón dos veces consecutivos. Dos veces consecutivos. No digo eso mentira, si la primera era mía. Entonces vos deseguiar y parar siempre es poesía. Entonces mi rima siempre improvisada. Con el escarbadiente que ducho hasta salami y le convido a toda la ranchada. Mirá, improvisada, improvisada. Y a la mamá de este no la toco. De tanto chuto que tiene en el culo, está re embichada. No sé, hijo de puta. Puede ser que mi rima siempre se ejecuta. Entonces puede ser que parto instrumentales. Tu vieja tiene microbios vaginales. Mirá, esa la dijo el lulo. Así que no hay instrumentales. Hablaste los hongos vaginales y vos sos narigón y se te escapan los rulemanes. Yo no dije microbios. Puede ser que tu talento nunca es obvio. Puede ser que te mato con mi anhelo. Siempre hongo por hongo el único hongo tuyo de cubeta. Claro, el hongo por hongo. Y entonces tu único hongo es mi por hongo. Entendés que lo hacemos. No soy un microbio. Porque si agarrás el micro no te subís a mi podio. Entonces soy sincero. Puedes ser skinny. Me parece que siempre fuiste un cartelero. Entonces quiero raro que siempre si te pica rascate. El único por hongo que conocés es el mío y el del mate. ¡Viva! 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 ¡Viva!